Música Te despiertas en la mañana, empapando en tu sudor Un naran en tu cabeza se empieza a desplotar Te levantas bosqueado, tienes que ir a trabajar Empieza la reunión contra el explotador Cortaré los huevos y al fallar Música Pesamos hasta los huevos levantarnos al currar Unos datos de poco que vamos a reventar Has estado de tiempo para ir a la situación Y una cosa está muy clara, el patrón hay que matar Empieza la reunión contra el explotador Cortaré los huevos y al fallar Música 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 El quitarán en el río contra el explotador Contar en los huevos y al parirán